buen día para todos ya para todos digo steven y en mí hola qué tal andré hola hola qué tal alvarado decía aquí sí estamos que no se todos tus preguntas porque hay una selección de 30 preguntas pero siempre bueno ir más allá así que tienes un gran encamino lanza tu pregunta nada más acá salvemos en camino ya viene tu examen veamos dice hola como estás los billetes los billetes y monedas emitidos por el bcr que están en poder del público que conforma ese tipo de billetes y monedas si lo ha hecho se llama esto de emisión primaria o la emisión de dinero tomó un nombre tomó un nombre esto es decir el nombre de circulante ahora aquí también debo ser justo el circulante también necesita de los famosos cheque perdón circulante forma parte del dinero en sentido estricto el dinero es un elemento clave dentro de la decisión económica es vital considerar reconocer y entender que el dinero una función elemental y eso es justamente la decisión de fijar un nivel de consumo eso hace el dinero la liquidez por si preguntas no igual creo que todo termino que debe ser respondido hoy día la liquidez es la disposición inmediata de dinero es la liquidez la cantidad de inmediato dinero que tiene la mano convertido o sea que ya es billete y ya es moneda eso es la liquidez que tan cerca está hola quiera cómo estás que tan cerca está ya convertido en ser muy bien moneda y billete dicho eso te pregunto o sea practicamos un poco saber esta cosa practicamos un poco a él pregunto 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 cuál tiene más liquidez el billete o la tarjeta de crédito cuál tiene más liquidez cuál la moneda o la tarjeta de crédito cuál es más líquido cuál es más fácil de aceptar mejor dicho díganme ustedes cuál tiene más liquidez moneda o tarjeta muy bien la moneda tiene más liquidez ya está convertido para empezar ya está convertido así que no hay mucho que hacer ahí ya está convertido en una moneda y eso que tiene más liquidez tiene más liquidez un bono o un billete sí, sí bueno, puede ser el billete muy bien el billete cuál tiene más liquidez la acción o el cheque cuál tiene más liquidez la acción o el cheque cheque el cheque claro, el cheque también es parte del dinero chicos el cheque también es dinero también lo es ah, profeta, ya me ya entendí lo que son más líquidos son la moneda el billete y el cheque la acción el bono la maquinaria los pagarés los deberés los títulos de valor los certificados bancarios las maquinarias los terrenos y la moneda extranjera recibe el nombre de cuasi dinero ellos son cuasi dinero ¿por qué cuasi profe? porque aún no se han convertido en dinero aún no son dinero aún no se han convertido todavía falta para lograrlo bien elemental que es convertirse en billete y moneda es por eso que más liquidez tiene el bono perdón la moneda el billete y nuestro amigo el cheque ellos son más líquidos son de aceptación más rápido claro esta teoría con el tiempo quizás sea desfasada porque ya tenemos el dinero electrónico pero también va a ser algo que con el tiempo habrá que discutir pues no la importancia del dinero electrónico ¿cuál es su utilidad? ¿cuál es su necesidad? ¿para qué sirve? por ejemplo ¿no? ¿para qué sirve? ¿cuál es su necesidad de existir? o luego la O la clave aquí sería la letra D es el circulante la oferta monetaria es la cantidad de dinero que hay en el mercado esa es la oferta monetaria cuánto dinero existe en el mercado o está presente en el mercado esa es la oferta monetaria ¿qué más por aquí? a ver el cocinero justamente es todo lo que no es moneda, billete y cheque la clave la C la C perdón la D circulante ahí se colgó aquí ahora sí una de las principales funciones ¿cuál es? bueno dos principales tienen uno es permite conocer cuánto valen los productos y la base de todo se da en que el dinero permite establece o logra logra que se puede intercambiar por bien y servicios ¿no? a ver un depósito de valor para las acciones de la PBI no tanto eso un instrumento de ahorro una unidad de no ahorro está muy lejos también puede ser unidad de medida y propósito de valor no es que ahorro ya es depósito de valor hay redundas bueno letra C profe unidad de cuenta medio de cambio uno dos muy bien y ampliación del trueque ¿cómo que ampliación del trueque? ¿con el dinero yo hago trueque? ¿hace dinero con trueque? así me interroigo no medio de cambio sí unidad de cuenta también y depósito de valor ese claro ese ahorro ese es el ahorro la D está bien unidad de cuenta depósito en los bancos no hay muchas formas de guardar dinero en los bancos la D es la clave muy bien la D ¿una causa de la inflación cuál es? tiene muchas causas tiene muchas causas también depende de la escuela que tú le preguntes depende de la escuela que tú le preguntes ¿qué te dirán por ejemplo los monetaristas? la escuela de Friedman debe decir que la inflación se debe principalmente a un intervencionismo del estado de manera absurda un estado que gasta demasiado que emite demasiado dinero en el mercado eso te dirá pues no un monetarista que la culpa del estado un keynesiano te va a decir que es culpa de la desregulación monetaria la desregulación genera la inflación eso es un keynesiano un socialista te dirá que es culpa del capitalismo monstruoso que solamente piensa en ganar dinero y desafortunadamente eso repercute en la decisión económica en la decisión de mercado te dirá un monetarista a ver incremento de la producción eso haría que haya más oferta y subiría el dinero bajaría el precio más bien no lo subiría experiencia otro la reducción de la fuerza monetaria el incremento más bien más bien el incremento producción de la oferta ah qué buena qué buena qué buena qué buena cómo sería eso cómo sería eso ah estábamos la mesa para dibujar un caso otro caso otro caso a ver chicos oferta demanda oferta demanda posibilidad número uno para que suban los precios muchachos es que la demanda aumente ya que si la demanda aumenta por esto mira mira al comienzo estaba aquí y luego y luego está aquí el precio ha subido respuesta uno si sube la demanda sube el precio posibilidad número dos abajo 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 no está ahí abajo esta vez vamos a hacer que se contraiga la oferta la oferta se contrae esto estaba aquí y ahora está aquí por lo tanto se contrae la oferta y sube el precio inclusión si baja la oferta sube el precio cuál es la clave dime dime tú dime tú dime tú cuál es la clave escucho escucho cuál es la clave muy bien reducción de la oferta pues porque no puede ser la E si bajas los costos productivos tú vas a ofertar más y si oferta más subirá el precio perdón bajará el precio o sea que no puede ser no puede ser una caída en los costos de producción no puede ser no puede ser voy a ser voy a ser un teléfono listo seguimos ahí se quedó ahí es el banco recaudador del estado que banco recauda los recursos del estado muchachos la 3 ¿cuál era? pues la C era la 3 la C era la 3 ¿ya? las 3 eran la C era la C 4B profe profe ¿quién es el banco recaudador del estado? quiero conocerlo ¿qué banco recibe el dinero de los tributos chicos? claro muy bien el banco de la nación ese es el banco del estado los otros son del estado a veces son los dos pero el que recauda el dinero de los tributos es el banco de la nación chicos la nación ya cuidado la nación recauda tributos no el otro banquito si acaso pero fíjate el BCR él es el estabilizador es el banco regulador de la economía financiera urbana busca equilibrar las cosas es su trabajo esa chamba del BCR del valor de la nación perdón chamba equilibrar 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 ¿ya? realmente equilibrar su trabajo la C muy bien vamos a conectar los avances y financieros y vamos a financieros esta pechinchola la ZUNA es un banco la ZUNA no es un banco chicos la ZUNA es una entidad del estado se encarga de someter de recortar firmas nada más nada más nada más ¿ya? recortar firmas ahí lo tienes dos dos ¿no? dos y dos dos ¿no? dos 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 se dos dos Vimos. ¡Ajá! Se fue pregunta muy seguida. Porcentaje de depósito del público que los bancos no utilizan. El banco destina una parte que no puede estar prohibido de prestar. Ahora, ya sé que te has dado respuesta. ¿Ya? Muy bien. Sé que lo sabes. Pero te debo de preguntar. Te debo de preguntar. ¿Por qué hace eso el BCR? Si fue a la universidad y quisiera complicarte la vida, te diría. ¿Y por qué hace eso el BCR? ¿Para no quebrar? ¿No quebrar que el banco? No, no es para eso. No es para eso. No es para eso. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Por si quiebran. No, no es para eso. Pero soy un seguro. No está el desgrabamiento para eso, muchachos. ¿Para eso está el seguro? No es para eso. El encaje legal tiene como primer objetivo regular la masa monetaria. Ahora sí, entramos en materia. ¿Qué evito si regulo la masa monetaria? ¿Qué evito? ¿Qué fenómenos quiero evitar? ¿Qué fenómenos quiero evitar? Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú. ¿Para? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Sí, lo subo. Ahora la pregunta es, y si bajo el encaje legal, ¿qué estoy buscando hacer? Si bajo el encaje legal. ¿Qué busco si bajo el encaje legal? Ah, usemos la lógica, ¿ya? Usemos la lógica. Si yo reduzco el encaje legal, reduzco eso, muchachos, si yo reduzco eso, va a haber más dinero en el mercado. ¿Por qué el Estado querría que haya más dinero en el mercado? No, eso es para la inflación. Reducir la cantidad de dinero es para la inflación, pero esta vez es lo contrario. Esta vez quiero aumentar la cantidad de dinero. ¿Por qué el banco permitiría, ¿Por qué el banco permitiría eso? ¿Para qué permitiría que la gente tuviera más dinero? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué deseo dentro de la economía? No, no es deflación. No es deflación. No es eso. Consumo más. Ah, ajá, ajá. Cerca, cerca. Cerca, cerca. ¿Y las empresas? ¿Qué hacen cuando tienen más dinero de los préstamos? ¿Qué hacen con ese dinero? Ah, ya está. Ah, ya. En líneas generales, ¿Qué deseo incentivar si reduzco la cantidad de dinero en el mercado? ¿Qué quiere incentivar? ¿Qué es lo que yo quiero incentivar? Pregunto, pregunto. ¿Qué deseo incentivar? ¿Cómo se llaman las medidas que buscan elevar la producción? Eso se llaman, chicos, medidas reactivadoras. Reactivadoras. Eso ocurre para reactivar la economía. ¿Sí? La reserva legal es de los bancos. Los fondos de reserva también son cuentas específicas. La reserva nominal es un del BCR. En el caje máximo es el nivel máximo de ahorro que pueden obtener los bancos. La diferencia incontrúne. 5 sería la letra B de B. Bien ahí. Es una operación bancaria pasiva. Las operaciones bancarias pasivas, chicos, tienen que ver con los ahorros. ¿Y por qué no puede ser la A? Ya, está bien. Es la B. La pregunta es ¿Por qué no puede ser la A? ¿Por qué no puede ser la A? Mira tú. Mira tú. Si vas al banco a guardar tu plata, ¿alguien te obligó a hacerlo? Ah, muy bien. Es voluntario, ¿no? Claro, es voluntario. Voluntario. Claro que sí. Entonces. Entonces. El depósito en custodia viene acompañado de un orden judicial. Al ser orden judicial, ¿es obligatorio o voluntario? Obligatorias. Las operaciones bancarias son actos administrativos, jurídicos administrativos. Como son actos voluntarios, no pueden ser obligatorios. Por eso que la A no puede ser. La A es un acto obligatorio. Muy bien, la B es la clave. La B es la clave. Bien, chicos. Entidad pública encargada de emitir billetes y monedas y administrar las RIN. ¿Cómo se llama la entidad que administra la Reserva Internacional Neta? Ah, muy bien, muy bien. Y una pregunta. ¿Qué hace el banco de la nación? Algo debe hacer, ¿no? ¿Qué hace ese banco? ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué está? ¿Qué busca? ¿Qué anhela tanto? ¿Qué va con la nación? ¿Se puede decir no? ¿No tiene? No, el regular es del BCR, estimado Gonzalo. Muy bien. ¿Cuál es el estado? Muy bien. Tributos. Multas. Retenciones. Todo eso es parte de... Todo eso es parte de... Eso es parte de... Ahí está. La SBS, en cambio, regula el sistema bancario. Sistema bancario. ¿Qué hace el Banco Mundial? ¿Qué hace el Banco Mundial? Ya, pensamos. ¿Para qué lo presta? ¿Para qué presta el dinero? ¿Cuál es el objetivo del Banco Mundial? ¿Qué hace el 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 Banco Mundial? No. No, 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 no. el Banco Mundial presta dinero para el desarrollo desarrollo, combatir la pobreza desnutrición, infraestructura desarrollo ese es Banco Mundial no lo confundan con el FMI el FMI presta dinero para regular el sistema financiero de los países te lo voy a resumir así si el Banco Mundial busca el desarrollo el BCR busca el crecimiento todos se ubican cuando digo crecimiento ¿a qué me refiero? ¿saben a qué me refiero? ¿no? ¿crecimiento? ¿todos, todos, todos? o por ahí alguien que tiene una duda pregunten, comenten así no, olvídate estoy viendo mal ¿no? aquí, muy bien bien ahí entonces el Banco Mundial busca la reactivación para el desarrollo de hecho era su nombre antiguo ahora que lo dices ahora que lo dices tiene un nombre anterior se llamaba Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o sea, es un nombre antiguo ahora es Banco Mundial nada más ¿verdad? pero expliqué la Casa de la Moneda la Casa de la Moneda la Casa de la Moneda es la locación que se acerca al BCR cuando me lo dice es la que imprime las monedas el dinero y las monedas nunca he visto reportajes de televisión donde sale han sacado una nueva moneda y ve que están imprimiendo o están sacando moneditas ya, ese lugar es la Casa de la Moneda está en Centro de Lima no sé si seguirá ahí pero estaba en Centro de Lima letra C es la clave seguimos ajá ¿qué es el espíritu bancario? ¿qué es el espíritu bancario? ¿qué es eso? el espíritu bancario se refiere a aquella diferencia de tasas en la cual vamos a restar la tasa de interés activa o tasa de interés pasiva vendría a ser entre comillas la ganancia del banco ¿por qué también hay que juntar comisiones y gastos? oye, elegimos muy bien interés pasivo interés activo los dos pues ¿no? los dos muy bien la D o la E la D o la E la E muy bien activo menos pasivo muy bien muy bien bien ahí la E cuidado seguimos ¿quién fija la tasa de interés? ¿quién fija la tasa de interés? ¿quién? ¿el BCR? claro que sí claro que sí el BCR fija el BCR fija de interés obvio muy bien profe ¿qué hace con AC? es la que actualmente se llama que se llama ahora la la SMV regula el sistema de la bolsa de valores regula el sistema de la bolsa de valores ¿ya? esa es la que iba a conocer Comisión Nacional de Seguros en Percas y Valores ahora se llama Superintendencia en el Mercado de Valores ¿ya? es un nombre actual es un nombre actual ¿no? ¿qué hacemos de él? ¿qué conocemos? ¿qué es la estanflación? ¿qué es la estanflación? es cuando la inflación que ya todos conocemos se enfrentará enfrentará a una producción estancada mejor dicho cuando la producción se estanca o cae habla del PBI se llama recesión se llama recesión ¿ya? una recesión entonces inflación más recesión eso es esta inflación esto es propio de América Latina es muy propio de América Latina eso somos caseritos somos muy caseritos en esto nos gusta la emoción fuerte a los latinos no solamente Venezuela esto es todo mi estimado Venezuela Argentina Perú Bolivia hasta Chile se inflació Chile Ecuador Colombia toda América Latina aquí aplica Latinoamérica Unida Latinoamérica Unida ¿ya? ah claro más reciente sería Venezuela y Argentina ya no más reciente después ¿no? ya está a ver aumento de producción y el empleo no eso no tiene nada que ver el empleo no le dan mayor ganancia de producción no la expansión de desarrollo económico menos inflación no vamos a hacer la vez la C del conjunto de tributos el que no genera contraprestación directa e inmediata o sea que genera contraprestación indirecta los tributos se dividen en tres pregunta ¿cuáles son los tres tipos de tributos? exactamente ¿qué es la estanflación profe? es un mecanismo financiero monetario productivo donde las personas y los mercados en general no pueden ofertar suficientes productos no pueden ofertar muchos productos y encima los que están ofertados son muy caros esta es una estanflación no solo te detiene el consumo también te detiene la producción impuestos tasas con S con S con S tasas con Z es una tasa es una tasa tasa dos tasas con S impuestos y contribuciones pues ¿no? ahora de estos tres se preguntan ¿cómo se llama aquel que no genera contraprestación directa? o sea que te genera contraprestación indirecta ¿qué significa contraprestación indirecta? que el beneficio llega para todas las personas hayas pagado o no hayas pagado ¿no? la contribución genera beneficio directo claro que sí la ONP tú pagas y te detiene beneficio Cenati pagaste beneficio la contribución sí genera beneficio directo te pide ¿cuál no genera beneficio directo? ¿cuál no genera? claro muy bien los impuestos son los encargados de las obras como los puentes las carreteras los colegios perdón y cualquiera puede utilizarlos cualquiera los puede usar sin ningún problema hayas pagado o no impuestos igual te beneficias igual te beneficias ¿ya? eso es lo bueno de los impuestos lo malo es que se convierten en bienes públicos y una de las cualidades o propiedades de los bienes públicos es que son ineficientes debido a su naturaleza de llegar a todos ineficientes ¿ya? hay impuestos vimos la E profe a ver conjuntos de tributos generan parte de los futuros públicos ah ya está pues sí ya te spoileé la pregunta la te la spoileé pues ¿no? la C o la E el que genera por parte del Estado a favor del contribuyente beneficios futuros beneficios futuros o sea que son mediatos mediatos no son inmediatos son mediatos pero eso las contribuciones son mediatas o mediatas si pago mi NP con el tiempo me dan si pago mi seguro me atienden en el seguro ¿qué te dice obras públicas? las contribuciones no generan obras públicas me trabo solo las contribuciones no generan obras públicas es para sistemas los impuestos los impuestos es la clave porque la contribución no genera obras públicas la contribución circula como dinero enano el ramen a las propiedades o ingresos por aquí lo dejé ahora me boté mi llavecita no boté mi llave no puede ser decía el gravamen a las propiedades o los ingresos de las personas naturales o jurídicas recordadas por Sunat se denomina a no puede ser la C esto voy a explicar por qué no puede ser la C ahí dice recaudadas por Sunat el gravamen es el monto porcentual que se va a cobrar o la tasa económica que se va a cobrar ese es el gravamen ese es el gravamen a ver decía no puede ser la C porque cobra Sunat y los arbitros no los cobra Sunat con las municipalidades bajo ese precio pero también moriría la D no puede ser la E porque hay tributos que no compas a Sunat nos queda la A y la B ah ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? bueno no merites un impuesto directo graba 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 la propiedad de las personas un impuesto directo graba la propiedad de las personas mientras que un impuesto indirecto lo que hace es grabar perdón el precio de los bienes repito un impuesto directo un impuesto directo graba la propiedad o cuánto ganas un impuesto indirecto automáticamente se cobra en el precio de bienes dicho eso te pregunto el IGB ¿es directo o indirecto? el IGB ¿es directo o indirecto? ¿es directo? no es indirecto es indirecto ahora sobre el precio ahora sobre el precio sobre el precio ¿el impuesto predial? ¿directo o indirecto? el predial predial impuesto predial directo o indirecto el predial cobre tu vivienda cobre tu vivienda directo muy bien muy bien muy bien ¿y si se genera la propiedad del ingreso? claro la otra es la muy bien letra A Anita ajá seguimos es el registro contable de la riqueza generada por los nacionales dentro y fuera del país o sea toda la información todo de valor productivo peruano hecho dentro o fuera del país pero que es peruano ¿ya? 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 PBI no? el PBI mide toda la producción dentro del país dentro del país dentro del país ahí se dentro y fuera no es PBI aquella producción que solamente es nacional bueno obviamente ya te spoila el nombre producto nacional pero que ha sido dentro y fuera del país claro muy bien se llama producto nacional bruto repito se llama producto nacional bruto ese es el nombre producto nacional bruto letra E ¿por qué no es la D? la D la renta son los ingresos que perciben tanto los agentes económicos y la empresa y gobierno eso no es producción no puede ser producto interno neto porque ahí tengo que descontar la depreciación y aún no me dicen eso en la pregunta bajo la misma lógica tampoco puede ser la A la clave es la E nacional bruto indicador monetario que registra los ingresos de las personas naturales después de pagar impuestos directos ah ya es el último indicador global escúchame en orden escúchame PBI PNB PNN ingreso nacional ingreso personal ingreso personal disponible indicador monetario que registra los ingresos de la familia ah solamente familia hay dos posibilidades nada más o es ingreso personal o es ingreso personal disponible uno de los dos repito o es ingreso personal o es ingreso personal disponible otra no hay otra no hay dos posibilidades muy bien bajo esa lógica dice que después de pagar impuestos o sea que solo me quedaría aquel dinero que si puedo utilizar o sea que ya tengo disponible cuál es la clave muy bien la D pues la D muy bien D2 muy bien chicos marca la alternativa correcta en relación a la siguiente definición es el concierto obtenido del ingreso nacional sobre la población del país ahí está dividiendo ingreso nacional el pago todo agente económico entre la gente que vive en el país ah me va a dar un promedio entonces me va a decir por persona mejor dicho por por cabeza cuánto perciben los individuos eso descarta la A descarta la B que a la C la D y la E profe ingreso personal per cápita ingreso nacional per cápita no el concepto es ingreso personal per cápita no puede ser la E porque aún no me han dicho que descuente impuestos para que sea disponible debo descontar impuestos y no me lo dice así que ingreso personal per cápita ya o si quiere llamarlo esto ingreso per cápita carachín seguimos el presidente de la república debe promulgar legalmente la ley de presupuesto en el congreso ah la promulgación 30 de agosto llega al congreso aprobado hasta el 30 de noviembre 15 días después del presidente debe promulgarlo 15 de diciembre 15 de diciembre para que el parlamento ya siempre te lo publique pues ¿no? clave ah chicos clave clave te has quedado ahí en el aire ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? la E muy bien el pago a los pensionistas de la 25-30 son cuentas de jubilación son de jubilación que buena pregunta gastos de capital no porque gastos de capital son obras gastos de capital son obras chicos y aquí no hablamos de ninguna obra la contingencia o reserva de contingencia es una cuenta de emergencia o el número de licencia solamente aplica en casos de urgencia naturales o guerras las cuentas las gastos de función son gastos operativos los gastos de beneficencia bueno hacer esto transferencia son para programas programas de apoyo o naciones mira que gasto previsional si es el gasto para los jubilados es el gasto en el futuro para jubilados es el gasto previsional todo se llama sistema nacional de previsión o también conocido como ONP oficina nacional de previsión de previsión la E seguimos es el tipo ¿cuál es la 1? la 1 está muy lejos ¿eh? a 18 ya así pues la E la E la E 18 es la E 18 es la E ¿ah? enano seguimos 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 la E es el tipo de impuesto que pagan los usuarios de vehículos si está incluido en el precio de venta al público ¿cómo se llama el impuesto que tiene que ver con el casi digo la respuesta ¿cómo se llama ese impuesto? no porque el impuesto al rodaje ojo el impuesto al rodaje tiene que ver con la importación de gasolina importación de gasolina ese es el rodaje muy bien se llama impuesto de patrimonio vehicular patrimonio vehicular vehicular al cabal al cabal es por la transferencia de inmuebles es cuando uno entrega un inmueble o vende un inmueble o dona un inmueble ese es al cabal ya aquí que es un rodaje los ingresos provenientes de ingenieros economistas contadores percibidos de forma independiente ah buena pregunta buena pregunta ¿cómo se plantean o se dividen o se divide el impuesto a la renta? se divide en cinco niveles apunta por ahí apunta por ahí la primera categoría la primera categoría es para alquileres o arrendamientos es la primera categoría alquileres los arrendamientos la segunda categoría es para franquicias y derechos de autor repito es para franquicias y derechos de autor ¿ya? eso es la tercera categoría tercera la tiene que ver con las empresas las utilidades empresariales empresariales empresarial eso es la cuarta categoría es para el ingreso que tienen los trabajadores independientes y la quinta es para trabajadores dependientes ¿cuál es la clave? ¿cuál es la clave chicos? ajá 19-20 ah ya asustado 1920 ¿qué es eso? dedo dedo pues dedo muy bien dedo eimos Aminatú en relación con el comercio global David Ricardo David Ricardo concibió la queda la cuarta categoría la cuarta categoría es un perdón un tributo un tributo que se paga a trabajadores independientes esa es la cuarta categoría trabajadores independientes en relación con el comercio global David Ricardo concibió ah ya ¿cuál es la teoría asociada a David Ricardo? David Ricardo ¿cuál es la teoría asociada al buen David Ricardo? ¿cuál es? claro David Ricardo planteó tener ventajas comparativas comparativas perfecto y la B competitivas es de Michael Porter Michael Porter 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 no Porter no Porter Michael Porter ¿ya? la cena existe la D es de Smith la D es de ventajas absolutas es de Adam Smith ten mucho cuidado porque no existe la ventaja no exige ventajas relativas existen los costos relativos los costos relativos son parte de la teoría de David Ricardo mucho me trabo los costos relativos repito son parte de la teoría de David Ricardo pero no son ventajas relativas son costos relativos no es lo mismo de fiesta afuera la gente letra A seguimos las importaciones peruanas están representadas principalmente ¿por qué? ¿qué es lo que principalmente importamos jóvenes? ¿qué es lo que importamos? ¿qué es? ¿eso que principalmente importamos? lo que más importamos son insumos sí seguido ¿cuál sería chicos un bien de capital? ¿cuál sería un bien de capital? ¿cuál sería? muy bien la maquinaria ¿qué más? ¿qué más? la materia prima no es mi capital las materias primas no son mi capital chicos un bien de capital es el bien que convierte a otros bienes los celulares son tecnologías puede echar puede echar son herramientas también puede echar puede echar son herramientas ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? otra vez muy bien besos besos ah fase fase el ciclo económico en que esta producción alcanza el nivel máximo vamos por partes creo ¿cómo se llama la fase 1? 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 ahí me responde ¿cómo se llama la fase 1 del ciclo económico? no es la fase 2 nadie me responde me quedé solo 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 no 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 puede ser se llama inicio se llama inicio no miento se llama inicio ahora es cierto que luego viene la expansión eso sí es verdad viene la expansión pero la expansión también tiene un segundo nombre cuando la expansión viene viene de una caída previa se llama reactivación lo digo por si acaso repito si la expansión viene de una caída previa se llama reactivación ¿ya? por si acaso por si acaso es un ¿qué más? luego viene el auge también llamada bonanza también llamada prosperidad o cima con c cima con c ¿ya? cima con c muy bien ¿qué viene después del auge? ¿qué viene después del auge? la depresión no 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 caída tampoco profesor ¿qué era reactivación? ah sí decía si el crecimiento viene luego de una crisis o una caída se llama reactivación porque las bases macroeconómicas estaban cuesta abajo pero las vuelten a ser ¿no? morí pero viví algo así algo así oye nada no hay nada que sigue después del auge nadie nadie me dice nada nadie nadie no se llama crisis ante la recesión está la crisis pero ¿cuál es la diferencia entre crisis y recesión? la crisis chicos y chicas es un desbalance es un conflicto dentro de la cadena productiva de inversión no es la destrucción de la producción por este caso eso no es la crisis llámalo un sacudón un sacudón los niveles productivos están corriendo riesgo amenazados no amenazados como tú quieras el punto es que en la crisis la estabilidad de la inversión está en juego también de la producción está en juego y genera algo de temor no es que se vea todo al diablo no es un estancamiento porque eso es la recesión la recesión es un estancamiento la crisis es una señal como señal de que algo no anda bien algo no anda mal dices oye algo está raro acá ¿no crees? algo está raro algo está raro ahí tienes ahora luego de la crisis y entre la recesión acá sí ya las papas queman en una recesión totalmente establecemos que la inversión está cuesta abajo la producción también ¿y eso por qué? porque la capacidad productiva ya no está resaltando ya es casi imposible reactivar eso es casi imposible la economía está dando ya pataditas casi de ahogado y luego está la depresión mira hay autores que juntan las dos fases juntan depresión y recesión bueno sí depresión o cima con S cima con C cima con S ¿ya? no es igual no es igual aquí será la E auge son países fundadores de la CAN y MERCOSUR respectivamente uy que tranca en la CAN hay cuatro países originarios Perú Colombia Bolivia y Ecuador y en la MERCOSUR los fundadores son Brasil Argentina Chile falta uno ahí y Uruguay tú dirás Paraguay no quiero sonar mal pero casi nadie le importa Paraguay y eso ya es un tema histórico eso es histórico ya está ahí sí pero no es tan llamado ese es el gran problema es serio es ahí está pero no no sé yo sé que es discriminatorio lo sé pero la TAM es media rara hijo ¿qué es CAN? CAN significa comunidad indígena y naciones y otro es mercado común del sur ambos son modelos de integración económica ambos son modelos que quieren consolidar el mercado sudamericano para ofrecerle un precio más bueno más competitivo a esta economía del primer mundo la E o la B a ver México no está chicos México no está aquí no pinta México así que chú 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 Centroamérica aquí no pinta aquí no pinta Centroamérica es Sudamérica nada más o Sudamérica allá aquí es Sudamlacán de LACAN son Perú Ecuador Colombia y Bolivia Perú Ecuador Colombia y Bolivia ¿ya? Perú Ecuador Colombia y Bolivia ese es LACAN y de Mercosur es Chile Argentina Brasil y Uruguay también está Paraguay ahí está ahí está por ahí está por ahí está no pues no me feo eso tú 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 Bolivia-Uruguay. Claro. Ahora sí, Bolivia-Uruguay. Esos dos sí. Esos sí son parte de la D. Ya lo dije. ¿Quién es? Ya lo dije. Lo voy a sonar en un segundo. ¿Cuál es? Háblenme. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿No es tu familia esa? De un lado. ¿Está Venezuela ahí? Sí. Sí, sí, sí. Está. Tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. ¿Qué pasó? Dos palabras. Hugo Chávez. Consideraba de que era un grupo pro-imperialista, capitalista, opresor, machirulo y decidió irse. Bueno, nadie dijo que se quedara tampoco, así que se fue, vete, ¿no? Nadie dijo que te quedaras. Bueno. Y se fue. Y se marchó. Y a su pueblo le llamó Libertad. Vino a la Mercosur. ¿Quién le invitó? Perú le invitó. Bueno, le invitó. Y fue, pues, ¿no? Algo parecido pasó con Chile. Muy parecido. Chile estaba también con Lacan. Y se fue. Y luego Mercosur también se fue por el tema de Pinochet. También salió. O sea, la dictadura se fue por el tema de Pinochet. El IDH propuesto por el Programa Nacional de Ciencias para Desarrollo es un índice basado, basado. Yo estoy basado, dice. O sea, ¿qué es el IDH? Ah. ¿Qué es el IDH? No, ya he preguntado qué es el IDH. ¿Qué es el IDH? Hace tiempo que no es una fiesta infantil. Ni he invitado. ¿Qué? Ah, ya. Ah, muy bien. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el IDH? ¿Qué es el IDH? Es un indicador que establece, como el nombre lo dice, el nivel de desarrollo de los países. Desarrollo a nivel económico-social. Ya. Eso hace el IDH. ¿Qué es el PNUD? Programa Nacionales Unidas para el Desarrollo. Este es el organismo especializado de la ONU, encargado de evaluar justamente este IDH. A ver cómo le va a los países. ¿Cómo están? Ay, todo bien, chévere. Ay, ya muy bien. Nada que decir. No, no, nada. Todo acá. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Perfecto, ¿cómo le va al Perú? Ah, ahí está. Ahí. Voy a ser justo. La pandemia ha cambiado los puestos. Ha hecho que casi todos bajemos, pues, ¿no? Por el tema ese de la pandemia. El coronavirus. Pero poco a poco ya vamos volviendo a nacer. O renaciendo prácticamente como el Fénix. Luego de esta crisis, pues, ¿no? Ya con el fin de la crisis ya todo se va construyendo para bien. Un norte se va estableciendo. Ni bien ni mal, no. Ese no es el problema. El problema está viendo para abajo. No es que bajemos tanto tampoco. No me refiero a eso. Pero, oye, eso es peligroso, pues, ¿no? La pandemia nos juega en contra. Eso, pues, no está bien. No está bien. La idea no es caer, caer y caer. Y que fuera alianza. Perdón. La idea es mejorar. La idea es mejorar. Esa es la idea. ¿Qué? La D. A ver. Indicados económicos. Es más que eso. No hay nada que ver. Técnicos. Yo sé que son técnicos. Económicos sociales. Económicos sociales. Ahí está. La D. Dedito. Ajá. Esto lo he explicado muchas, muchas, pero muchas veces. Y es hora de que tú me respondas. ¿Qué son las divisas? ¿Qué son las divisas? ¿Qué son las divisas? ¿Qué son las divisas? Las divisas son la moneda empleada en el comercio. Número 2. ¿Cuál es la divisa más empleada en el comercio mundial? ¿Qué son las divisas? Dólar. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Qué pasa si nuestro país tiene un incremento de divisas? Ah. ¿Qué pasa si nuestro país tiene un incremento de divisas? ¿Qué pasa si nuestro país tiene un incremento de divisas? ¿Qué pasa? Si hay un incremento de divisas, tenemos un superávit comercial. Ya. Chévere. Exacto. Nuestra moneda se fortalece. Muy bien. ¿El tipo de cambio sube o baja? ¿Sube o baja? ¿Sube? No. Si nuestra moneda se fortalece, baja, chicos. Si nuestra moneda se fortalece, baja. 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 Baja nuestro tipo de cambio. O sea que el dólar baja y el sol se molera. Más chat. ¿No? Su sol chat. Ya sabemos que es un bono, que es una acción. Después sabemos cuándo es una acción. Listo. Seguimos. Letra C. Las donaciones y remesas del exterior se determinan en cuenta. Esto alguna vez lo hablamos en el lance de pago. De todas maneras hay que discutirlo acá. ¿Ah? No quiero que te quedes en el aire sin nada. Sin cómo enfrentar la examinación. A ver. Vamos a ver. Por partes. Número 1. Ejemplo. Ejemplo 1. ¿Ya? Tento, va. Ejemplo 1. Ejemplo 1. En un mundo alterno, en un mundo paralelo, yo tengo familia. Soy doctor y trabajo en un departamento de investigación clínica en Bogotá. Trabajo en Colombia. ¿Ya? En Colombia. ¿Ok? Ok. En Colombia. Mi esposa, a quien voy a llamar. ¿Cómo te llamo? Te voy a llamar. No sé cómo llamarte. Hermenegilda. Ah, chistosito. Oye. No, esa es una peor. Eh, voy a llamarla. Tanta mujer conocida. Digo. Vamos a ver. Joana. Voy a llamarla Joana. Eh, Joana. Rosa. Voy a llamarla Joana. Joana. Entonces, en un mundo alterno me casé con una chica llamada Joana. Tuvimos una hija. Voy a llamarla Sofía. Como siempre quise llamar una hija. Sofía. Entonces, yo estoy viaje y viaje. Todo el tiempo viajando, trabajando. Y en una de las partidas, trabajo de enero hasta septiembre. Llega agosto, que es mi cumbre, por si acaso. Cumbre en agosto. Y en agosto, días antes, me voy de regreso a Lima. Porque con mi jornada me mando vacaciones. Eh, vacaciones. Volvo a mi casa, ahí está mi esposa y mi hija. Pa' mi, pa' mi, no. Pa' mi, pa' mi. Hola, ¿qué tal? Chévere. Solo que vine tan rápido, me vine tan rápido de Bogotá, que no cobré mi sueldo. Me olvidé cobrar mi sueldo de ese mes. Estaba apurado porque, por los loles. Estaba apurado. Entonces, la empresa en Bogotá me dice, ya, pero no, Víctor. ¿Sí? Oye, no has cobrado todo esto. Ah, verdad, no. Ya, me pararon después. No, no, no. Si quieres, tenemos el dinero ahorita. Ah, chévere, pues, no envía, sí. Entonces, esto que tú llamas giros, ¿no? Tienes más giros, las remesas. Ese dinero que llega a mis manos, ¿es mi dinero o de mi familia? ¿Ese dinero es mío o de mi familia? Te pregunto. ¿Es mi dinero o de mi familia? No, 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 no. Es mi dinero. Yo lo he trabajado. Llegarme a estar hablando, es mío. ¿Ya? Al traje, pues, ¿qué cosa? Es mi trabajo, ahí. Ya que desigualados. Digo, mi trabajo, ¿no? Claro. Ese dinero que llega a mis manos es mío. Yo lo he trabajado. Y me están pagando a mí porque yo soy dueño del factor productivo trabajo. Trabajo, dueño de ese factor. Factor trabajo. ¿Ya? Cuando el país quiere inscribir esa operación que, en la cual no han pagado. Quieren pagar por eso. Esto es una cuenta dentro del balance de pagos. Va en una cuenta. Hay una cuenta en la cual se le, en la cual se le paga a los dueños, los factores productivos. Repito, se le paga a los dueños de los factores productivos. De ahí el nombre. Esa cuenta se llama renta de factores. No te emociones. Estoy explicando cuando tú trabajas. Trabajas y te pagan por ese trabajo en otra parte del país. ¿Ya? País. Ahí tienes. Segundo caso. En un mundo alterno, también tengo una hija. Mi esposa. Ahora la voy a llamar. Voy a llamar. ¿Cómo te voy a llamar? Ana. Mi mamá, Ana. Ana. Ana es mi esposa. Mundo alterno. Y si yo estoy casado y tenemos un hijo. Una hija voy a llamarla Raquel. La mi hija. ¿Ya? La mamá Raquel. Bien. Igual. Ahora trabajo en España, en Madrid. Trabajo en Madrid. Ahí soy contador. Llegan navidades y no puedo volver a casa. Han cerrado las vías. Han cerrado los trenes y aviones. En toda Europa. El COVID, la venganza. ¿Sí? Entonces. Entonces. Ya con todo eso. Llamo a mi casa. Aquí en Lima. Le voy a le voy a le voy a un segundo. ¿Papá vas a venir? No hija, no voy a poder venir. Se han cerrado todo y sé que es pedido salir a las calles porque. Hay un virus peligroso y además que. Me ha dicho que mantenga la calma hija. Que esté tranquilo. Que no pasa nada. Solamente es algo de rutina. Solo van a tratar de. Purificar el aire alrededor de las calles para que nos. Infectemos del virus. Sobre todo porque el virus tiende a. A convertir a gente en zombie. Así que. Tened cuidado nada más. Acá estoy bien seguro. Estoy seguro aquí. La gente también está a salvo. Así que voy a estar aquí en casa hijita. Entonces. Navidad chicos. Navidad. Hay regalos pues ¿no? Hay regalos. Entonces le digo a mi esposa. Amor. No. No hay como llegar. Voy a enviarte dinero. De aquí de España. Para que. Por favor compres. No quiero comprar nada aquí. No sé qué tan fuerte es la infección. Le compres a nuestra hija esos regalitos. ¿Ok? Bien. Pregunta. Ese dinero que va hacia. Viene aquí a Lima. Hacia mi hija y mi esposa. ¿Ellas son las dueñas de ese dinero? ¿Son las dueñas de ese dinero? ¿Sí o no? ¿Ellas son las dueñas? ¿Ellas han trabajado? Yo soy el dueño. No muchachos. Ellas no son el dueño. Yo soy el dueño. Yo he trabajado. ¿Qué pasó, chico? ¿Qué pasó? Yo he trabajado. ¿Ya? No ellas. Yo he trabajado. Ya que el dinero va a llegar a personas que no son los dueños de los factores. La balanza de pagos lleva esto a otra cuenta. Esto no puede ser renta de factores. Pues como te decía, no es o no son los dueños de la misma. No lo son. No lo son. No lo son. Profe, entonces ¿en qué cuenta va? Ah, hay una cuenta especial también para eso. Eso se llaman transferencias corrientes, chicos. Transferencias corrientes. Dicho eso, explicado a largo y atendido. Pregunto yo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Muy bien, muy bien. La C. No puede ser la E. La E es muy genérica. Es cierto que las rentas de factores, transferencias, ambos son parte de la cuenta corriente. Eso es verdad. Pero no son específicamente. La cuenta es transferencias. ¿Cuántas transferencias? Gran diferencia. Gran diferencia. ¿Ya? Gran diferencia. Listo. Letra C. Un depósito de embajadores, ¿dónde iría? Si es a los embajadores, embajadores, los que han trabajado, es renta de factores. Si es a las familias, transferencias. ¿Ya? Podrían preguntó, ¿qué hace el contador? El contador hace un análisis minucioso de los costos operativos y los costos de la producción. Los costos de empresa. A otro nivel contable como financiero. Programa los gastos y costos de todo el plan general de la empresa. Ese es un contador. Claro, está más especializado realmente. Eso ya depende de cada especialidad. Eso no está en mi mundo. Un administrador, no un contador. Y que eso es en general. También hace auditorías. También hace eso el contador. Auditorías. Seguimos. El resultado de las compras y ventas de bienes entre el Perú y el resto del mundo, ¿en qué balanza va? Ah, mira tú. Pregunta, ¿qué pasó con Netflix estos días? O estas semanas. ¿De qué nos hemos enterado sobre Netflix? ¿De qué nos hemos enterado? Del Netflix, el Netflix. ¿De qué nos hemos enterado sobre Netflix? ¿Qué va a pasar con Netflix? Pregunto. ¿Qué va a pasar? Yo no uso Netflix. Ya sé que no usas, pero mi pregunta es, ¿qué te enteraste? Nada. Muy mal, muy mal. Muy mal. Nada. No, 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 no. ¿Qué no, qué no? No soy de miséria. No soy de miséria. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, 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 no. Lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Es que ahora va a cobrar adicional a la gente. Porque era una gran costumbre nosotros. Admítelo, por favor. Que compartíamos cuentas, ¿no? Compartíamos cuentas, ¿recuerdas? Claro, vamos a olvidarlo. Compartíamos cuentas, chicos. Entonces, eso se acabó. Ahora va a cobrar extra. ¿Eso es de Perú? ¿Qué? ¿Qué hablas? No tienes peruano. Eso no es nuestro, chicos. Eso no es nuestro. No lo hicimos para nada. Eso, ya que se paga a otros países, iría a la balanza de servicio. Porque ese es un servicio, una actividad. No es un bien. Esa es balanza de servicios. La destinada a operaciones y actividades. Netflix, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime. Son servicios. Tu cuenta de Steam también es un servicio. Ya. Eso es. Si cobra la más apertura, es la única opción. Bueno, sí. Ya lo es ahorita, sí. ¿Para qué vamos a mentir? Ya. De por sí, ya. La gente ya usa mucho otras páginas. Hace poco nomás murió Cuevana. Pero vivió, ¿no? Volvió. Morí. Pero viví. Claro. Volvió Cuevana. En forma de fichas. En forma de fichas. Muy bien. Eso lo he pirateado. No, yo tengo este. Yo tengo HBO Max. Me gusta. Me gusta. HBO Max. En el tren, perdón. Nada, voy a hacer el tren. Ya, desde acá sería... ¿Qué, profe? En este caso no hablamos de servicios. No me vienes. Y los vienes son parte de otra cuenta. Eso se llama... La balanza comercial. Un momento, ya. Un momento. El sonido es bravo acá. No. Ya, ahí se va el tren. Uy, llero el tren. Es un bullero. Es escandaloso. Profesor, ¿casa tiene una casa? Sí, 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 sí. Químela, casa también. Químela. La balanza comercial. Muy bien. Ya sabes que es otra transferencia. Y hemos hablado de eso. La neta básica es un valor obtenido descontando de depreciación. La balanza de pagos es toda la balanza general. Todo. Todo el documento llama balanza de pagos. Esa se divide en cinco partes, generalmente. La balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta de capital o cuenta financiera. Financiamiento excepcional. El flujo de reservas. Y los errores y omisiones. Son las cuentas generales de la balanza de pagos. Claro, la cuenta corriente también se divide en cuatro. La corriente se divide en balanza comercial. Balanza de servicios. Renta de factores. Y transferencias. Se divide en esos cuatro. Listo, seguimos. La clave es letra C. Cucarachín. Cucarachín. Ahí se colgó esta cosa. Es el representante de una corriente económica. que sostuvo que el dinero era estéril. ¿What? Y la usura condenada. Ah, ya, 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 ya me entendí. Ya sé de qué está hablando. La usura condenada por Dios. Vamos a ver. Vamos a ser un poco más específicos. Sí, sí, sí. Este autor, este autor, coge mucho de los pensamientos de Aristóteles. De ahí el nombre, bueno, allí el pensamiento aristotélico. Forma parte de los famosos escolásticos. Los famosos escolásticos. ¿Ya? Ahora, el periodo medieval, en general, aparte, en el sentido del pensamiento económico, tiene dos partes. Los preescolásticos y los escolásticos. Los preescolásticos tienen un pensamiento más cristiano original. Tened en cuenta que los cristianos no son lo, no eran lo que son ahora. En el comienzo de la era imperial romana, eran perseguidos. Ellos prácticamente eran casi subversivos para el imperio romano. De que su pensamiento también sea más radical. Cristo tenía un pensamiento radical respecto a Roma. Eso de no dejarse gobernar por nadie y solo dirigirte la noción a Dios, es subversivo para esos tiempos. Entonces, los primeros cristianos tenían esa temática de la igualdad, de que nadie está por encima de nadie. Es el caso de San Agustín, Agustín de Hipona, que practica mucho el subjetivismo, que luego lo explica en las escuelas neoclásicos. Pero en este caso hablan acerca de la condena y la usura. Ya en el periodo griego Aristóteles, ya había condenado la usura. En su tiempo, el buen aristo. Y lo hizo, pero desde un punto de vista ético, ético normativo, ya que considera que el hombre no puede ser un ser impulsivo solo manejado por el dinero. Todo debe ser parte de una planificación, y una paciencia, y una parsimonia toda la vida. Y la avaricia es una muestra de impaciencia, pues una muestra de descontrol y todo eso. Por lo que prácticas así no son válidas. Ya, ese pensamiento también lo tomamos a tu tomada aquí. Solo que le agregó el concepto medieval. No solamente es tan mal ser avaricioso, encima es un pecado, te puede ser el infierno. Hay un círculo especial para eso. Creo que en ese círculo comen oro, creo. Les dan oro a través de mangueritas. Oro hirviendo. No metal, oro hirviendo. Los avariciosos. O sea, la muerta por avaricia, o la condena por avaricia. Y la clave, sí, pues, en letra C. El buen Santo Tomás de Aquino. El buen no. Sí, son muchos círculos. Letra C. Y ya está. Hemos resuelto 30 preguntas. Hemos hecho todo el trabajo que tenemos que hacer. Y también has hecho tu participación. Te agradezco por todas tus preguntas, tus dudas. Quiero que te cuides bastante. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Buen saludo para todos. Bye, chicos. Saludos, maestro. Nos vemos. T�, tru, tru, tru. T�, tru, 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 tru.